Muy buenas chicos, después de haber visto esa partecita donde guerra trata con este muchacho Agarramos el... ¿Cómo se llama? El transporte de la serpiente Y nos venimos aquí en medio, que fue la primera vez que encontramos a Samael Vamos a entregarle el corazón del... del segundo jefe Y vamos a ver dónde nos lleva Igual... me tomé el tiempo chicos para... para liderar algunos secretos Porque si habían algunos secretos con respecto al... Con respecto a las nuevas armas que obtuvimos, ¿vale? Bueno, y vamos a ver qué pasa Que encontramos algunas llavecitas, algunas otras mejoras Ya está Samaelito ¿Te has divertido? Guerra y el martillo negro Desplumando palomas Parece que ves muchas cosas desde esta prisión, Samael Hay pocas cosas que puedas ocultarme, jinete Tengo una mente despierta ¿Qué es lo que sabes del Uriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales Ella cree que yo maté a Abaddon La guardia infernal veneraba a su líder y señor caído Y se podría decir Que la admiración de Uriel iba más allá de lo profesional O sea, ¿estaban enamorada o tenían algo cercano? Nada la detendrá hasta que castigue al responsable Yo luché contra el demonio que mató a Abaddon Y por ello él será castigado Estrada es el más fuerte de los elegidos Sin duda te volverás a enfrentar a él Obtiene su poder del capitán Y no estará mucho tiempo lejos de él Con todo lo que te he enseñado Incluso podrías sobrevivir al encuentro ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Estigian es el rey de los antiguos gusanos Que ahora plagan los cenizales No será fácil Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles ¿Fértiles? Fértiles por la muerte La descomposición La tierra está cubierta de ella Los cenizales de los muertos Pero puede que estés de suerte Parece que algunos demonios estúpidos Practican la caza del gusano como deporte Y además También cazan otras criaturas A las más fuertes las obligan a luchar En crueles plazas Los demonios buscan tomar a Estigian Pero no saben que dentro de ese monstruo Late el corazón negro de los elegidos ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? Son un regalo de los ancianos Se dice que dominar la cronosfera Es igual que dominar el tiempo Se puede detener el tiempo O incluso avanzar y retroceder en él Desde luego Ya no existe ninguno de los viejos maestros Pero los demonios han aprendido a usarlas En menor medida Te puedo dar Unos conocimientos básicos de las cronosferas No sean muchos Quizás solo Lo suficientes como para evitar los gusanos Quizás Quizás no ¿Hay algo seguro en esta vida, Jinety? Buena pregunta Que no sea nuestro trato, por supuesto Vale Bueno, pues ahora nos toca el gusano Que es uno de los enemigos principales Que salen en el juego Supongo que debe ser grande Cornomantes Ciertos cronosferas Ahora reaccionan ante la presencia de guerra Extrae esta energía para revisar el tiempo Ah, ok, ya Queremos saber qué cosa es Creo que son las cosas que están en el suelo, chicos Que vimos en otros capítulos Que no sabíamos qué cosas Vamos a ver Ahorita más adelante A ver cómo funciona Entonces les iba diciendo que Que efectivamente Después de haber matado A la cucaracha esa Como naranja Este Ahora nos toca un gusano A ver qué rollo Ok, aquí hay una Una pared de hielo Que ya destruí antes No porque fuera yo a pasar por aquí Sino porque pues la destruí Aquí empieza lo bonito Los cenizales Está tu gusanito, papá Es una pared de hielo Sino porque la destruí Que no es mind ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es una pared de hielo Y por qué no se puede Que no se puede Que no se puede Y se supone que Stygian es el malo. Hay un copro allá. Primero vamos a buscar... ¿Cómo se llama el...? Avanzar. No puedo lograr matarlos, así que... Es muy complicado. Debe haber alguna forma de matar al ladrón. Seguir... Tratando a sal. No puedo matar. ¡Vamos a esperar! ¿Tambio? ¡Vamos a esperar! Ok, a ver... Dios mío santo, que están mero chiquititos. ¿Qué rayos? Vale, si me lo ponen así cerquita, pues... Vale, entonces es por acá. No, no, no. No, 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 no. Carajo, eso me muero. Tengo que buscar como subir. No veo la manera. No sé que era por ahí, pero no. No sé que era por ahí, pero no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esa pendejada? ¿Tanto choro por qué cayera ahí? ¿Qué llegó? ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 Tiene un espinazo bien duro. ¡Cabrón! ¡Vámonos! 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 ¿Ya está abajo eso? ¿Y ahora? Por este lado Debe ser para algo, pero no se para aquí Estoy muy bien Todavía Todavía Pero se va a ver para aquí No se va a ver No se va a ver Lo he ya Si No ¡Suscríbete! 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 Obviamente no se puede equivocar como subir Demasiado rápido Me avienta. 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 Ahora les tengo miedo. Vengan para acá. Ay cabrón. Respetame. Me avienta. Me avienta. Me avienta. Me avienta. ¡Vamos! Ahora sí, vámonos. Por arriba. Vamos a reclamar la tochinada esa. Ahí bajó. Vamos a reclamar. 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 Arriba. 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 Vamos a reclamar. Ya tenemos la máquina. Vamos a reclamar. Pues vale. Bajemos al hueco. Vamos a reclamar. 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 Atrás. No se preocupen. La vamos a recuperar de una u otra manera. Nos vemos la próxima. Así que. Chao. Yo soy el pájaro negro. Suscríbete. Comenta. Comparte. Junto con guerra. Vamos a salvar este juego. Juego.